Sábado, Sábado, Sábado Sábado, 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 Sábado Desde los estudios de Teleuniverso, aquí iniciamos Sábado Y para conducir este espacio, el animador estrella número uno de este tiempo, Don Pancho Sábado, 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 Sábado Muy buenos días mi gente bella, bienvenidos a este programa Sábado Hoy con un contenido cargado de cosas buenas para todos ustedes Y me ven solita aquí porque mi querido Don Pancho y nuestro elenco se encuentran desde Salcedo Y nos van a estar transmitiendo en vivo desde allá Pero yo estoy aquí en el estudio de Teleuniverso Dándole un saludo cordial a toda esa gente bella que está en sus casitas Para disfrutar nuestro contenido del día de hoy Vamos a comenzar de inmediato con la palabra de fe de nuestro Don Chelo Esta vida es un largo recorrido para un día poder encontrarnos con Dios Esta vida no es más que un abrir y cerrar de ojo para los que piensan vivir eternamente Por eso, ese abrir y cerrar de ojo lo he de mantener siempre como una manera de yo saber Que no puedo desmayar, que no puedo fallarle a Dios, que no puedo apartarme de Dios Aunque mi vida, aunque todos los días me encuentre oportunidades Oportunidades que me permiten tener dinero Oportunidades que me permiten tener un buen trabajo Oportunidades que me permiten ser más en este mundo Porque tengo facilidad, capacidad de ocupar un puesto alto O tengo capacidad de tener una buena empresa, un buen trabajo O que tengo capacidad para ser un buen estudiante, etc O facilidad para tener un buen carro O facilidad para ser diestro en tal o en cualquier cosa que yo crea Mire, mire, déjame decirle algo La peregrinación hacia la vida eterna Siempre Dios me va a facilitar muchas cosas Muchas cosas Inteligencia, dinero, a muchos Inteligencia, dinero a muchos Un buen carro, una buena casa, una buena familia, una buena mujer, un buen hombre, etc A muchos le va a facilitar pobreza, carencia, dificultades, problemas, situaciones Mire, a uno, todo un panorama de cosas elegantes A otro, todo un panorama de carencias Pero el que tiene facilidad, porque es inteligente Porque tiene capacidad Porque tiene dinero Porque heredó tierra, casa, no sé A otros, un panorama de carencia De pobreza, de miseria De enfermedad, de sufrimiento, etc Tanto uno como el otro Tiene que aprovechar lo que Dios le ha proporcionado Tanto el que es rico como el que es pobre Tanto el que es capaz como el que no es capaz Tanto el que tiene posibilidad como el que no la tiene Deben de aprovechar lo que Dios le ha regalado Para poder conseguir la vida eterna Porque a mí me han otorgado unos dones Una gracia que tú no la tienes Pero tú tienes una gracia, unos dones que yo no lo tengo Lo que yo tengo debo aprovecharlo para Dios Para ganar el cielo Entonces, ese que tiene de todo Como ese que no tiene de nada Debe aprovechar lo que tiene y lo que no tiene Para llegar al cielo Porque usted llega al cielo sin tener nada Y llega al cielo sin teniéndolo todo Unos que no aprovechan lo que tienen Y otros que desaprovechan también lo que Dios le ha regalado Mire, es así la vida Otros aprovechan, otros no aprovechan Bendito sea Dios La gracia hay que aprovecharla Mire, estamos llamados a peregrinar en este mundo A encontrarnos con obstáculos, con dificultades, con problemas Pero tenemos que aprovecharlo para llegar al cielo Tenemos que aprovecharlo para un día salvarnos Bendito sea Dios O sea, aprovecha lo que tú tienes No viva quejándote todos los días Se queja aquel porque la empresa no le crece Se queja aquel porque no tiene que comer Se queja aquel porque no sacó buena nota Se queja aquel porque no va a la escuela Se queja aquel porque la familia no le va bien Se queja aquel porque no tiene un hijo Todo esto, mire cuántas dificultades tenemos Hay tantas dificultades en este mundo Siempre nos estamos quejando No somos conformes Aunque tengamos muchos, no somos conformes Aunque tenemos pocos, tampoco somos conformes Tenemos que aprovechar lo que tenemos Porque es la única forma de llegar al cielo Dice la palabra En el Salmo 84, versículo 6 Felices los que encuentran su fuerza en ti Al emprender la peregrinación O sea, como entendiendo este mundo Nos presenta un gran viaje La vida es un gran peregrinar Para llegar hasta el día Que Dios se encuentre con nosotros Que Dios te fortalezca Y ojalá que tu gran peregrinación Sea conforme a lo que Dios quiere de ti No te quejes Vive la vida según la gracia Y según lo que Dios te ha regalado Dios te bendiga Palabras edificantes de nuestro Pastor Don Chelo Es así Nos vivimos quejando siempre de lo que no tenemos Pero no nos acordamos De todas las cosas hermosas Que nos ha regalado Dios Tenemos nuestra familia Tenemos vida Podemos respirar Estamos viendo un nuevo día Y ya eso hay que agradecerlo Y recuerda que todo el mundo Está apto para alguna cosa en la vida Todos tenemos un talento Debemos reforzarlo Y debemos creer en nosotros Esas palabras edificantes de Don Chelo Para toda la familia dominicana Para que tengamos mucha más fuerza Para seguir adelante Y vamos a continuar con todo el contenido De nuestro programa Sábado Y ya Don Pancho Se está preparando Desde allá Desde Salcedo Nos trae muchas cosas buenas Pero ahora nos vamos a una pequeña pausa Pero no se muevan de ahí Porque luego de la pausa Vamos a bailar Y vamos a disfrutar Con todo nuestro elenco Desde Salcedo El Ministerio de Agricultura Ha trabajado de la mano con los productores Para mantener los mercados abastecidos Por eso En medio de la pandemia Y la crisis internacional Los dominicanos podemos comer de todo Porque encontramos de todo Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader El campo está sembrado Garantizando que la comida llegue a tu mesa Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Agricultura Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio Con la más grande variedad de detalles Que te ofrecemos en Artesanía Sibaeña Somos fabricantes Y vendemos al por mayor y detalle Artesanía Sibaeña Ven y aprovecha nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos Mimbre Ratán Fuentes Bancos Y más Artesanía Sibaeña Autopista Duarte Kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sibaeña 1 y 2 Artesanía Sibaeña Envelleciendo tu espacio Oiga, baleñeño Le mandé un buen numerito ¿Y dónde fue que usted me lo compró? En una banca por ahí Maymente que no La banca IEH e Rubio Es una banca garantizada Y que no calienta, Michelito Ay, a usted sí le está dando mal últimamente Más lo le está dando a usted Que no quiere comprender Que banca IEH e Rubio Es una banca garantizada Que paga de una vez Ay, pues para allá que yo voy a jugar en Michelito Banca IEH e Rubio La que más paga Seguro y seguido Con más de 25 años de servicios Y muy pronto Con la red multiservicios A nivel nacional Todo más Anoche yo me acosté en mi cama Y soñaba en ti mujer Para comunicarte con nosotros 809-702-9727 Sabadón Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias Sábado al día De la crisis Haití Se suma a esta situación De las parturientas Que acuden a nuestro país Este tema es conflictivo Ah, pero eso es un problema Muchacha Y es muy largo conversar sobre esto Porque por ejemplo En Estados Unidos Y en países avanzados No te brindan No te dan esa facilidad De tu visitar un hospital Los sábados A la una de la tarde Sábado al día Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Albert Music Karaoke Perifoteo y publicidad 809-252-0465 Albert Music Calidad por siempre El bambú Piscina y salón de eventos El mejor lugar Para tus actividades Te los rentamos Para bodas Bautizos Fiestas familiares Cumpleaños Y todo tipo de eventos Información Con Don Pancho 809-702-9727 Separa tu fecha con tiempo Hoy En el bambú Jeremías La Vega Detrás de Gomicentro Pacheco Los rentamos Para todo tipo de eventos Para contrataciones Del payaso Don Pancho Comunícate al 809-702-9727 Y 809-573-5552 Usted está viendo Sabadón Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio Con la más grande variedad de detalles Que te ofrecemos en Artesanía Sivaeña Somos fabricantes Y vendemos al por mayor y detalle Artesanía Sivaeña Ven y aprovecha Nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos Mimbre Ratán Fuentes Bancos Y más Artesanía Sivaeña Autopista Duarte Kilómetro 10 Buren de La Vega Próximo a la entrada Del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sivaeña 1 y 2 Artesanía Sivaeña Embelleciendo tu espacio Mi show Luego regresa al Brasil Y es en la actualidad Una de las cantantes más populares Del Brasil Con Alejandro Sanz Corazón partido Mi show Todos los sábados A las 8 de la noche Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Hola a todos Soy Francisco Vázquez Y estoy de lunes a viernes Desde las 9 de la mañana En Teleuniverso Canal 29 Para hacerte sentir Como en casa Albert Music Karaoke Perifoteo y publicidad 809-252-0465 Albert Music Calidad por siempre El Bambú El Bambú Piscina y Salón de Eventos El mejor lugar Para tus actividades Te lo rentamos Para bodas Bautizos Fiestas familiares Fiestas familiares Cumpleaños Cumpleaños Y todo tipo de eventos Información con Don Pancho 809-702-9727 Separa tu fecha con tiempo Hoy en el Bambú Hoy en el Bambú Jeremías La Vega Detrás de Gomicentro Pacheco Los rentamos Para todo tipo de evento Para contrataciones Comunicaciones del payaso Don Pancho Comunícate al 809-702-9727 Y 809-573-5552 El Ministerio de Agricultura Ha trabajado de la mano Con los productores Para mantener los mercados abastecidos Por eso En medio de la pandemia Y la crisis internacional Los dominicanos Podemos comer de todo Porque encontramos de todo Y es que gracias al apoyo Del presidente Luis Abinader El campo está sembrado Garantizando que la comida Llegue a tu mesa Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Agricultura Dale un toque diferente A tu hogar, oficina o negocio Con la más grande variedad De detalles Que te ofrecemos En Artesanía Sivaeña Somos fabricantes Y vendemos al por mayor y detalle Artesanía Sivaeña Ven y aprovecha Nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos Mimbre, ratán, fuentes Bancos y más Artesanía Sivaeña Autopista Duarte Kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada Del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sivaeña 1 y 2 Artesanía Sivaeña Envelleciendo tu espacio Y continuamos con todo nuestro contenido aquí con mucho ánimo en sábado y quiero darle la bienvenida a mi compañera querida la fénix a tu dulce colega la fénix de la radio tan dulce que empalaga verdad muy buenos días chicos a los tramoy a sus chicos hay de la mía que me dice no puedo equivocarme en eso muy buenos días para todos y todas santiago de los caballeros el resto del país y el resto del mundo también muchos oyentes muchos seguidores nacionales e internacionales y ya te saben aquí tenemos la para de los sábados sábado en el programa que entretiene aparte de tener nada claro que sí pero espérate que no se te pueden olvidar los saluditos que valen y mi madre pero será un ratito más y cuando le enviaremos ya el enlace a esos amigos internacionales que están conectados con sababón así que ya lo saben desde ahora gozadera total mi hermano ya lo saben y estamos esperando también la conexión de nuestro equipo desde salcedo para que lo sepa desde salcedo allá estamos de tierra de héroes en tierras de héroes nacionales salcedo desde ya estará pancho luciéndose la ley es el eco que nos dejaron aquí a nosotras dos solitas y me añadió terrible y hombre son del que hace falta así como este calor pero otro día será el otro día nosotras nos la vacilaremos también la pasaremos bien en familia porque es una gran familia si hoy también vamos a bailar mi gente y tenemos premios para nuestros televidentes premios de granel así que casi casi estamos abriendo los micrófonos para que ustedes puedan ganar hoy los teléfonos así es que comiencen a llamar desde ya porque tenemos dos kits de belleza para que estas niñas y esas madres se pongan hermosas más maravillosas de lo que son así es que comiencen a preparar su teléfono porque vamos a rifar para que ustedes puedan venir a buscar sus productos el sábado que viene con dios delante y recuerden además que tenemos un rico y delicioso almuerzo hoy para ustedes para los muchachos también para los músicos no jamás a nombre de don leonardo herrera el típico típico herrera ese es el que tiene el sello herrera y a la agrupación apuesta fijo en la agrupación que traemos y que estará ahí en esos escenarios de sábado y si hoy se va a bailar y ahora vamos a pasar a nuestro segmento turistiendo este segmento a mí me encanta sí porque nos enseña muchísimas cosas lindas de nuestro país nos da la oportunidad de conocer grandes vistas a la ecología nuestra nos da la oportunidad de conocerla y disfrutarla así que pasamos entonces con turistiendo turistiendo en sabadón y yo no hay nada más que porque después se te rompe un pie no podemos llegar a repartir Después te parte tú, eh. Vámonos. Bueno, señores, ya empezamos a bajar el recorrido de Río Partido. Un paisaje totalmente espléndido. Como ustedes pueden ver en pantalla, miren hacia allá. Estamos casi, casi a llegar abajo. Una ruta cómoda. Yo tenía entendido que era un poco más difícil, pero no. Una ruta bien cómoda. Amiguitos, tranquilos. Nuestro equipo turisteando, llevándole lo mejor en lugares a ustedes. Con mucho amor, olvidar el máster. Seguimos turisteando. Seguimos turisteando. Aquí estamos ya en el área donde se alquilan los caballos para subir. ¿Cómo está Elvis? Excelente. ¿Y ustedes? Estamos bien. Mi nombre es Elvis. Estamos aquí a las órdenes. En nuestro negocio, este, Aventura Tropical. Aquí tenemos los servicios. Lo que es comida, bebida, chaleco, mulo, taxi, casa de campaña. Servicio de guía también. Estamos aquí a la orden. Los esperamos a todos con un servicio de primera cinco estrellas. ¿Siempre hay muchas personas que acuden a estos lugares? Sí. Mayormente sábado o domingo es donde más personas se juntan. Aquí vienen en el área. ¿Qué cuesta alquilar un mulo, un caballito? Bueno, aquí el servicio de mulo le cuesta 200 pesos para subir. Subir y bajar 300. Los chalecos a 1,5. La comida, 2,25. El plato. Tenemos cerveza bien fría. Tenemos agua bien fría. Tiene como el río allá. Ya ustedes saben, con hielito. Para cualquier información, ya van a ver los teléfonos. Estranas, con cartas. ¿Qué tiempo nos queda de llegar a Río Partido ya? Aquí de donde estamos, estamos a 35 metros de río. Estamos hoy mismo, pegadito. Ya las personas pueden venir aquí directamente. Aquí directamente. Estamos aquí con todos los servicios. 24-7 y también ofrecemos cualquier chivo, cualquier cerveza, que usted quiera. También se lo hacemos aquí. Solo que tienen que llamarnos con anticipación. Seguimos turisteando. Bueno, producción, ya es hora. Ya, ya. Lo prometido es deuda. Yo me voy a dar mi chambuzón aquí. Río Partido. Y ustedes saben, seguimos turisteando. Río Partido. Gracias por ver el video 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 Señores Río Partido, experiencia única Vuelvo y lo repito No es lo mismo usted verlo en las redes sociales, en televisión, en los diferentes medios Que usted venir a personarse a este impresionante lugar Sigo caminando porque voy al siguiente charco de Rio Partido Un charco más arriba Hondo, bien hondo Porque aquí en Rio Partido nada más la orilla es bajita Pero después Esto es algo impresionante Esto es como un oasis Mi vista puede ver, pero ustedes van a ver más República Dominicana lo tiene todo Esto queda entre Moca, Salcedo y Puerto Plata Vamos a decir, en medio de todo eso Entre las montañas, las cordilleras de Triona Queda este paraíso de la naturaleza Rio Partido El cual de aquí arriba ¿Está hondo ahí? ¿Está hondo ahí? ¿Está hondo ahí? ¿Está hondo ahí? Ah, pues, preguntando si está hondo porque no me voy a tirar así Bueno, ya es hora Me voy a tirar No sé Yo voy a contar hasta tres Cuenten ustedes Una Dos Dos Ya, ya Vamos a coger valor Una Dos Miren el paisaje porque no se puede perder Bien, ahora sí ya Ya, vamos a dejarlo relajo Bien Seguimos turisteando Una Dos Y tres Vieron que lo logré Me pude tirar Rio Partido Está fría, está agua fría, fría, super fría Y si seguimos hacia arriba Hay más chasquitos como estos El Rio Partido Salcedo Paraíso divino, hermoso No es lo mismo usted verlo por las redes sociales O por la televisión Que usted apersonase para estos lugares Gracias Gracias Música Música El Ministerio de Agricultura ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos. Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional, los dominicanos podemos comer de todo. Porque encontramos de todo. Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, el campo está sembrado. Garantizando que la comida llegue a tu mesa. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Agricultura. Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio. Con la más grande variedad de detalles que te ofrecemos en Artesanía Sibaeña. Somos fabricantes y vendemos al por mayor y detalle. Artesanía Sibaeña. Ven y aprovecha nuestras ofertas de temporada. Muebles rústicos, mimbre, ratán, fuentes, bancos y más. Artesanía Sibaeña. Autopista Duarte, kilómetro 10, Burén de la Vega. Próximo a la entrada del Santo Cerro. Síguenos en Facebook como Artesanía Sibaeña 1 y 2. Artesanía Sibaeña. Embelleciendo tu espacio. Oiga, baleñeño. Le mandé un buen numerito. ¿Y dónde fue que usted me lo compró? En una banca por ahí. Más en mente que no. La banca IEH Rubio es una banca garantizada y que no calienta, Michelito. Ay, a usted sí le está dando malo últimamente. Malo le está dando a usted que no quiere comprender que banca IEH Rubio es una banca garantizada. ¿Qué paga si no fue? Ay, pues para allá que yo voy a jugar en Michelito. Banca IEH Rubio. La que más paga. Seguro y seguido. Con más de 25 años de servicios. Y muy pronto, con la red multiservicios a nivel nacional. Todo más. Anoche yo me acosté en mi cama. Y soñaba en ti, mujer. Para comunicarte con nosotros. 809-702-9727. Sabadón. Soy Juan Lamur. Yo no leo noticias. Yo te hago sentir las noticias. Sábado al día. De la crisis Haití se suma a esta situación de las parturientas que acuden a nuestro país. Este tema es conflictivo. Ah, pero eso es un problema, muchacha. Y es muy largo conversar sobre esto. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en países avanzados no te brindan, no te dan esa facilidad de tu visitar un hospital. Los sábados a la una de la tarde, sábado al día. Por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Albert Music, karaoke, perifodeo y publicidad. 809-252-0465. Albert Music, calidad por siempre. El Bambú, piscina y salón de eventos. El mejor lugar para tus actividades. Te lo rentamos para bodas, bautizos, fiestas familiares, cumpleaños y todo tipo de eventos. Información con Don Pancho. 809-702-9727. Separa tu fecha con tiempo. Hoy, en El Bambú, Jeremías La Vega, detrás de Gomicentro Pacheco. Los rentamos para todo tipo de eventos. Para contrataciones del payaso Don Pancho, comunícate al 809-702-9727 y 809-573-5552. Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio. Con la más grande variedad de detalles que te ofrecemos en Artesanía Sibaeña. Somos fabricantes y vendemos al por mayor y detalle. Artesanía Sibaeña. Ven y aprovecha nuestras ofertas de temporada. Muebles rústicos, mimbre, ratán, fuentes, bancos y más. Artesanía Sibaeña. Autopista Duarte, kilómetro 10, Buren de La Vega. Próximo a la entrada del Santo Cerro. Síguenos en Facebook como Artesanía Sibaeña 1 y 2. Artesanía Sibaeña. Endelleciendo tu espacio. Mi Show. Luego regresa al Brasil y es en la actualidad una de las cantantes más populares del Brasil. Con Alejandro Sanz, Corazón Partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Mi Show, todos los sábados a las 8 de la noche por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Hola a todos, soy Francisco Vázquez y estoy de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en Teleuniverso Canal 29 para hacerte sentir como en casa. Calidad por siempre. Calidad por siempre. El Bambú, piscina y salón de eventos El mejor lugar para tus actividades Te lo rentamos para bodas, bautizos, fiestas familiares, cumpleaños y todo tipo de eventos Información con Don Pancho 809-702-9727 Separa tu fecha con tiempo Hoy, en El Bambú, Jeremías La Vega, detrás de Gomicentro Pacheco Los rentamos para todo tipo de eventos Para contrataciones del payaso Don Pancho Comunícate al 809-702-9727 Y 809-573-5552 El Ministerio de Agricultura Ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos Por eso, en medio de la pandemia y la crisis internacional Los dominicanos podemos comer de todo Porque encontramos de todo Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader El campo está sembrado Garantizando que la comida llegue a tu mesa Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Agricultura Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio Con la más grande variedad de detalles que te ofrecemos en Artesanía Sivaeña Somos fabricantes y vendemos al por mayor y detalle Artesanía Sivaeña Ven y aprovecha nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos, mimbre, ratán, fuentes, bancos y más Artesanía Sivaeña Autopista Duarte, kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sivaeña 1 y 2 Artesanía Sivaeña Envelleciendo tu espacio Música 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 Eso, y seguimos aquí en el rinconcito de Don Pancho Aunque Pancho no esté aquí Porque está ensalcido Es rinconcito y triste la estufa Oye, sin un chocolatito Sin un jibrito ni nada Yo le dije a Don Pancho Vamos a llevar para hacer un Un chocolate Que se lleve No, el tanque no está allá Ya en la porrita, caramba No hay tanque Pero hubiera avisado un tiempo Y yo hasta un carro de eso Lo desalmo y traigo un Un tanque, ¿verdad? Y lo instalamos aquí Hacemos un pequeño chocolate Para los tramoyas con galletas Muchos resacados ellos Sí Se van a carrandales de noche Exacto Y aquí vienen al otro día estrofiados Que no hayan que hacer Ya lo saben Agarren la cámara bien Lo único que espero Señores, si tenemos rifa Ya llegamos a nuestro rinconcito de la rifa Le pondría yo a la Félix Claro que sí Vamos a abrir esos teléfonos Para que comiencen a re-inrinear Porque tenemos también regalos para ustedes Damas A las damas especialmente Un kit para que se pongan ese pelo hermoso Bellísimo Yo quiero regalar por acá Para las damas que se dedican a la limpieza Un kit de limpieza Ah, excelente Sí, señor Excelente De parte de la Félix de la radio Kenia y la Félix hoy Para que no se quejen ustedes Sí Que tantas veces se quejan De que el tiempo está malo De que no hay nada Y todo eso No, pues vamos a demostrarles que sí Que aquí en sábado No hay mucho para dar Oye, muchísimo Y también tenemos Pampers para adultos Ah, sí Y le tenemos también dos paquetes de Pampers Para que los estés recogiendo el próximo sábado Tú sabes que hay muchas pacientes Con condiciones especiales Claro que sí Que no se pueden levantar de una cama En sus hogares Pues le vamos a regalar Esos dos paquetes de Pampers muy necesarios Así es Así que Comiencen a llamar desde ahora En la línea de estudio Para que se lleven todos esos premios Y esperen también La conexión con Pancho Desde Salcedo Que está todo nuestro elenco por allá Yo estoy loca por escuchar señores La voz de Pancho Ay, sí, Dios mío Que eso es tan zapata No se deja sentir Pancho ¿Qué ha pasado con Pancho? Al igual que estamos esperando también A Melvison El intertenible de la bachata En pocos minutos con ustedes ya El tránsito La desconexión A veces Nosotros que somos un poquito imputuales Como dominicanos al fin Te lo dice la feliz de la radio Bien dicho Aquí no hay obra americana Aquí hay obra dominicana Netamente Sibaeña Sí, pero hoy se va a bailar Así es que no se preocupen Vamos a comenzar a llamar Para que se lleven su kit de limpieza Su kit de cuidado de cabello Y sus pampers para adultos Así es Bueno, ¿ya saben el número o qué? ¿Hay que repetirlo? Sí Repetir el número El número Yo no me lo he En cabina Ah, bueno Entonces el bómer Págame el bómer El bómer El bómer abajo Dale para allá, Genia Al bómer Para que vea el número de teléfono Un poquito ampliado 809 Ahí 853 7999 809 573 7979 Márquenlo 7999 Así que márquenlo Para que sea usted Unos de los ganadores Unas de las ganadoras La limpieza y la belleza No tiene sexo Dejense de eso Los hombres se sacan sus cejas Ok Los hombres se sacan sus cejas Y limpian también Ya comenzamos a recibir llamadas Buenos días ¿Qué nos habla? Carmen Rodríguez No se escucha Buenos días Un poquito de ánimo Si se desayunó Vamos, vamos Carmen Rodríguez ¿Cómo? Hello Carmen Rodríguez ¿Desde dónde, Carmen? De Sánchez Bolívar ¿Cómo te sientes hoy? Dime Bien Feliz Gracias, señor ¿Qué le vamos a dar a Carmen? Bueno, Carmen Rodríguez Carmen, ¿qué tú necesitas? Elige tú Los productos de limpieza A la venida de la navidad Que la mujer está ahí Eso, ¿verdad que sí? Carmen, el próximo sábado Puedes venir con tu cédula A buscar tu premio Así es que ya lo sabes Vamos a seguir Mi gente llamando Para que se lleven Queda el kit Para dos paquetes de pamperos Vamos a dar los paquetes Para una una persona Y otra otra Exacto, exacto Otra llamadita Hola, buenos días Buenos días ¿Qué nos habla? Te habla Petra Cerca De Puñal ¿Cómo, cómo? Petra 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 De Puñal Desde Puñal De Puñal Una De Pamperes Bueno, que desea Petra Porque depende Los pampers son para personas Que estén enfermita Están casita Con condiciones especiales Sí Tenemos también el kit Para el cabello ¿Qué prefieres Petra? El kit para el cabello Para que alguien que lo necesite Lo pueda aprovechar Ay, tan linda Muy bien Ganadora Entonces tu kit de belleza Para que te ponga linda Hermosa En estas navidades Si nos quedan entonces Los dos Los dos Paquetes de pan Los dos paquetes de pan Pero vamos a ser las dos personas Sí Para que la Ajá Para que la gente pueda aprovecharlo Y llamen por favor Tú sabes Las personas que en verdad lo necesiten Sí Tú sabes Tiene que Otra llamadita Otra llamadita Buenos días Buenos días Hola Hola, hola Hello, buenos días No se quiere llevar su pan Pero está desesperado Por el pollo Que lo trajo ¿Nos habla? Hola Está ahí ella ¿Hay alguien en casa? Está ahí Hello Ok, gracias Buenos días Buenos días Si tuviera ese tiempo Yo de llave en el no Te hubiera ofrecido un Forti mal Ay, eso a mí me encantaba El Forti Yo llegué ahora mismo A la ciudad 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 Y me salió ese programa Con dos mujeres bonitas Ay, qué lindo Rígalo Rígalo Rígalo, mi amor Dígalo No hay mujeres feas Sino más arregladas Ok Entonces nosotros Estaba muy bien arregladas Pero no sabemos tan mal Dímelo mismo Le habla Francisco Herrera De los muy de Pekín Colinas del Sur Colinas del Sur Y quiero saber Qué trata Porque ahora mismo Habría El pendiente emisor Ay, tan lindo Ok, querido Un placer Entonces Entonces Enrique Bueno Estamos participando Para un concurso ¿Verdad? Parece que Enrique Nada más quería llamar Para 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 destacar Nuestra belleza Latina Dominicana Sibaeña De pura cepa Sí Definitivamente Aunque yo soy de Santo Domingo Pero mi mamá es de Puerto Plata O sea que por eso Por ahí Está la cosa Claro que sí Óyeme Lo que recibimos Otra llamada Están ya llegando Los muchachos Excelente Instálense chicos De la candela esto Porque es arrancar Que vamos Ok Dentro de unos minutos Nos vamos a calentar Vamos a A ver A lo que vinimos Ay pero él está ahí Todavía Porque el tiempo apremia Belviso del Indetenible Hoy Sello Herrera Bachata De pura cepa Tendremos En Teleuniverso Canal 29 Sábado Sábado Vamos a una pausita Y luego vamos a Bailar Bachata Aquí en nuestros estudios Así es que no se muevan Así es El Ministerio de Agricultura Ha trabajado de la mano con los productores para mantener los mercados abastecidos Por eso Por eso en medio de la pandemia y la crisis internacional Los dominicanos podemos comer de todo Porque encontramos de todo Y es que gracias al apoyo del presidente Luis Abinader El campo está sembrado Garantizando que la comida llegue a tu mesa Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Agricultura Dale un toque diferente a tu hogar, oficina o negocio Con la más grande variedad de detalles que te ofrecemos en Artesanía Sibaeña Somos fabricantes y vendemos al por mayor y detalle Artesanía Sibaeña Ven y aprovecha nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos, mimbre, ratán, fuentes, bancos y más Artesanía Sibaeña Autopista Duarte, kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sibaeña 1 y 2 Artesanía Sibaeña Envelleciendo tu espacio Oiga, baleñeño Le mandé un buen numerito ¿Y dónde fue que usted me lo compró? En una banca por ahí Más en mente que no La banca IEH, hey Rubio Es una banca garantizada Y que no calienta, Michelito Ay, a usted sí le está dando malo últimamente Malo le está dando a usted Que no quiere comprender Que banca IEH, hey Rubio Es una banca garantizada Que paga de una vez Ay, pues para allá que yo voy a jugar en Michelito Banca IEH, hey Rubio La que más paga Seguro y seguido Con más de 25 años de servicios Y muy pronto Con la red multiservicios A nivel nacional Todo más Anoche yo me acosté en mi cama Y soñaba en ti mujer Para comunicarte con nosotros 809-702-9727 ¡Sabadón! Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias Sábado al día De la crisis Haití Se suma esta situación De las parturientas Que acuden a nuestro país Este tema es conflictivo Ah, pero eso es un problema Muchacha Y es muy largo Conversar sobre esto Porque por ejemplo En Estados Unidos Y en países avanzados No te brindan No te dan esa facilidad De tu visitar un hospital Los sábados A la una de la tarde Sábado al día Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Albert Music Karaoke Perifoteo y publicidad 809-252-0465 Albert Music Calidad por siempre El bambú Piscina y salón de eventos El mejor lugar Para tus actividades Te lo rentamos Para bodas Bautizos Fiestas familiares Cumpleaños Y todo tipo de eventos Información Con Don Pancho 809-702-9727 Separa tu fecha Con tiempo Hoy En el bambú Jeremías La Vega Detrás de Gomicentro Pacheco Los rentamos Para todo tipo De eventos Para contrataciones Del payaso Don Pancho Comunícate al 809-702-9727 Y 809-573-5552 Dale un toque diferente A tu hogar Oficina O negocio Con la más grande Variedad de detalles Que te ofrecemos En Artesanía Sivaeña Somos fabricantes Y vendemos Al por mayor Y detalle Artesanía Sivaeña Ven y aprovecha Nuestras ofertas De temporada Muebles rústicos Mimbre Ratán Fuentes Bancos Y más Artesanía Sivaeña Autopista Duarte Kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada Del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sivaeña 1 y 2 Artesanía Sivaeña Envelleciendo tu espacio Mi show Luego regresa al Brasil Y es en la actualidad Una de las cantantes Más populares Del Brasil Con Alejandro Sán Corazón Partido Mi show Todos los sábados A las 8 de la noche Por Teleuniverso La imagen sin fronteras Hola a todos Soy Francisco Vázquez Y estoy de lunes a viernes Desde las 9 de la mañana En Teleuniverso Canal 29 Para hacerte sentir Como en casa Albert Music Karaoke Perifoneo y publicidad 809-252-0465 Albert Music Calidad por siempre El bambú Piscina y salón de eventos El mejor lugar Para tus actividades Te los rentamos Para bodas Bautizos Fiestas familiares Cumpleaños Y todo tipo de eventos Información Con Don Pancho 809-702-9727 Separa tu fecha Con tiempo Hoy En el bambú Jeremías La Vega Detrás de Gomicentro Pacheco Los rentamos Para todo tipo de evento Para contrataciones Del payaso Don Pancho Comunícate al 809-702-9727 Y 809-573-5552 El Ministerio de Agricultura Has trabajado de la mano Con los productores Para mantener los mercados Abastecidos Por eso En medio de la pandemia Y la crisis internacional Los dominicanos Podemos comer de todo Porque encontramos de todo Y es que gracias al apoyo Del presidente Luis Abinader El campo está sembrado Garantizando que la comida Llegue a tu mesa Gobierno de la República Dominicana Ministerio de Agricultura Dale un toque diferente A tu hogar Oficina O negocio Con la más grande variedad De detalles Que te ofrecemos En Artesanía Sivaeña Somos fabricantes Y vendemos Al por mayor y detalle Artesanía Sivaeña Ven y aprovecha Nuestras ofertas de temporada Muebles rústicos Mimbre Ratán Fuentes Bancos Y más Artesanía Sivaeña Autopista Duarte Kilómetro 10 Buren de la Vega Próximo a la entrada Del Santo Cerro Síguenos en Facebook Como Artesanía Sivaeña 1 y 2 Artesanía Sivaeña Envelleciendo tu espacio Oiga Baleñeño Le mandé un buen numerito ¿Y dónde fue que usted me lo compró? En una banca por ahí Manca IEH Ey Rubio Es una banca garantizada Y que no calienta Michelito Ay A usted si le está dando malo últimamente Malo le está dando a usted Que no quiere comprender Que banca IEH Ey Rubio Es una banca garantizada Que paga de una vez Ay Pues para allá que yo voy a jugar En Michelito Banca IEH El Rubio La que más paga Seguro y seguido Con más de 25 años de servicios Y muy pronto Con la red multiservicios A nivel nacional Todo más Anoche yo me acosté en mi cama Y soñaba en ti mujer Y ya estamos aquí Porque es que yo no veo Yo creo que estamos aquí Y si seguimos con Sabadón Y lo mejor de esta parte Es que Pancho Y el elenco Están preparados Ya están listos Y dispuestos A darle lo mejor De lo mejor Desde ese enlace Que tenemos preparado En esta mañana Así es Como casi preparados Están estos chicos Ya Melviso El intertenible de la bachata Con su agrupación Auspiciado Ahora vamos a pasar De una vez De una vez Con Pancho Nos vamos con Pancho Con Pancho Que está listo Bueno Bueno Ahí están Estamos haciendo el enlace Estamos haciendo el enlace Usted sabe como es esto Si continúa diciendo A los chicos Que vamos a tener aquí De la bachata Si Melviso El intertenible de la bachata Y directamente Desde el Jack Para el mundo A nivel nacional E internacional La bachata se ha expandido Señores Ya la bachata Era un género En aquellos años Que lo que dirían ProSyco Ya la bachata Es un género bailable El que no viene A República Dominicana Y no baila bachata No ha visitado Nuestra nación Definitivamente Un género muy marginado Pero ahora está Rodando por el mundo Completo Exactamente Destacado total Como destacados Están también Estos Los que componen La programación De Sabadón Si Dice que es un programa De lo que más da En Santiago de los Caballeros ¡Ve a Salcedo! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Sarcedo! De verdad Su gente ¡Wow! Su naturaleza ¡Qué bien me siento Cuando llego a Salcedo ¡Linda! ¡Wow! De verdad que sí Un aguardador amable Que sofríe Que participa con la gente Como todas las demás Por eso el presidente Luis Abinader No se equivocó Cuando tomó Esa elección Que ya que los hombres No pueden Que gobierne la mujer Recibo 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 A mi hermano A mi hermano De navidad De navidad Dijo el ministro A comer barato Tengo por aquí Señores A una maestra Con clase De calidad Dilevia Costa ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Don Pacho Pero no es fácil Me encanta ese vestido Ay, gracias Primavera Le pusieron la canción De cerdo asado Le echó un asado Es que estamos en navidad Mi hermano Dios Es que yo vine a acorde A la cuna de las mariposas Eso es Así hablame un poco Háblame un poco De esta cuna Ay, ay, ay Don Pancho Estamos a ley De cinco días Para celebrar El día No en contra De la violencia A la mujer Eso es importante Estamos aquí Apoyando Desde ya Con el programazo Sabadón al mundo Yo quiero saludar A la gente de Abuelito Abuelito Que es un restaurante De calidad Aquí también Un bar Que más adelante Al mediodía Ustedes todos están invitados Hasta la gobernadora Para Abuelito Vamos El almuerzo es allá A comer con clase La gente de Salcedo Tiene un lugar bonito Abuelito Y de verdad Abuelito lo lleva A Río Partido Que lo pasamos ya Ya desde acá Desde Salcedo Que es una maravilla Ustedes lo vieron A través del canal 29 De Sabadón La gente que nos sigue En las redes sociales Sabadón 29 El abuelito tiene Lo que es un tour Te da un tour Usted se comunica Los teléfonos salen En pantalla Más adelante Con Abuelito Y va a tener un tour Por toda la ciudad Los rurales Yo puedo ir a comer allá Yo puedo ir a comer allá ¿Eh? Abuelito Yo puedo ir a comer Claro para allá Pero que yo soy abuelito No es abuelito Juan ¿Cómo usted no es abuelito? Es más Usted tiene la cara Usted tiene la cara Y el cuerpo del niño Pero usted es un abuelito Él es Tátara Más adelante ¿Quién es usted caballero? ¿Qué usted hace aquí En este centro Como con este gorrito De Navidad Usted es un hombre Como sabroso ¿Quién es usted? Es que yo llevo la Navidad Por dentro Y ya está con esto Te marullas Me dijeron Allá en el Parque Central Va a estar la Gobernadora Estamos en Navidad ¿Y usted le ha visto Dice a la Gobernadora Que la Navidad Usted la vive todo el año? No, no Yo le vengo a pedir A la Gobernadora Que hable con el Presidente Que hable con el Presidente ¿Para qué? Necesito que la Navidad Sea los 12 meses Porque un mes Me y algo Desde Navidad No baja el tiempo No baja Como que no tiene sentido No, no, no Para nada Entonces ¿Y si es posible Que en vez de 12 Sean cuantos meses? Bueno Yo le voy a pedir Que si se puede Es un decreto Gobernadora Para que se lo diga El Presidente Sí, por favor El señor se llama Alegre Vengo Vive con la Navidad ¿Por dónde? Es que yo la vivo Por esto Y a ver Si es posible Que el Presidente Volve a usted Que le pida Que sean 14 meses En el año Para que sean todos Navideños Pero ¿Cómo es que usted vive La Navidad tanto así? Veo que el parque La alcaldesa De acá de Salcedo Es nuestra alcaldesa Albert Music Nuestra alcaldesa María Mercedes Ortiz Nuestra alcaldesa Del Ayuntamiento de Salcedo Trabajando por su pueblo Mecho Ha puesto ya Estos arbolitos Te quiero solicitarla Y no No debió ponerlo ahora Ah Usted para que le podiera Dar el tiempo Tenía que ser En enero ¿En enero? Por lo menos El primero de enero Empezar a mejorar Pero del año 2022 No No, del 2021 Ahora El año Este El año Tan lo bonito Que se ve Un parque Decorado Oye Oye Pero Salcedo El hito Macho Este hombre No está bien Hermoso Hermoso No está bien Este hombre De la cabeza No está bien De la cabeza Yo quiero Más adelante Voy a seguir hablando Con Alegre Vengo ¿Y qué es Que usted recomienda A la gente Para la cena De Navidad El puerco asado ¿Qué usted recomienda? Bueno Todos los años Puerco asado A los discos Caribeños Aunque no se queden Nada más para diciembre ¿Para diciembre? No pues si a diciembre Mejor me voy De aquí Increíble Quiero llamar A Miguel Pérez Bajando duro Miguel Pérez Con nosotros Que venga por aquí Al escenario Tiene un flow De Marco Jackson Yo pensé que era Marco Jackson Marco Jackson Bien señores Bienvenido a Sabadón De verdad Que esa es una entrega Cada sábado Felicitaciones A nuestra señora gobernadora A nuestra alcaldesa Quiero decirle Que la provincia Hermanas Mirabal Es la cuna de la cultura Y tenemos una dama ahí Que sabe de esto Pancho Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A una vez más Sabadón El programa del pueblo Que bueno Que bueno señores La gobernadora Que venga a acomodarse Por aquí Inmediatamente Tengo el set preparado Gracias a Casa Pérez Wow En Salcedo La gente del país Que me está viendo Casa Pérez Allá está Judy Pérez Que ha mandado Este set bonito En rojo Miguel y Junior Ya están preparados Con nuestra gobernadora Y más adelante Tenemos entrevistas especiales También hablando De los murales De acá de Salcedo Que interesante Estos técnicos nuestros Son fabulosos Tengo a Dilemia Conmigo también Con este vestido Wow De verdad que sí Muy lindo Muy lindo Muy lindo De verdad Vestida de De colores de mariposas Vuela 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 alto Quiero saludar a Camila Rosario Que me reporta la sintonía Allá en La Vega En Ligüero La Vega Camila Rosario Que me dice que está con nosotros En vivo Y dice que se ve Lindo Yelin Abreu Que no pudo venir A participar con nosotros Esa maestra Con clase también Un abrazo Muy especial El lunes Gaby Gaby El lunes Comienza la tarde navideña De 5 a 6 de la tarde Por Teleuniverso No se pierda Todo lo que tenemos En tarde navideña Ahora pasamos con la entrevista VIP Desde el parque Con Miguel Con Miguel Junior El abogado El abogado El abogado El abogado Salcedo Con mucho entusiasmo El abogado El abogado El abogado Un hombre Un hombre Que cree en la gente Y eso es lo que nosotros Hacemos en su representación Que el gobierno quede bien Oír a la gente Y responder Gestionar En beneficio de nuestra provincia Estamos hablando De una provincia tan importante Como es la provincia Hermanas Mirabal El 95% de las mujeres De aquí Tienen un grado De responsabilidad Que se identifican Con los valores La pregunta Señora gobernadora ¿Por qué Luis Abinader Entre tantas mujeres Importante como usted Elige Que sea usted La gobernadora Las representantes Del poder ejecutivo Aquí en esta provincia Realmente El presidente Casi Todas las gobernadoras Estamos Representando Al presidente Porque el presidente Entendió Que Estábamos Le íbamos A representar Con En función De Lo que Representa Una gobernación Las gobernaciones Del país En la otra administración No se sentía No se sentía La persona El trato Hacia la gente Una gobernación Abierta para todos Como es nuestro presidente Y el presidente Y el presidente Pensó En nosotras Las mujeres Al designarnos Porque entiende El valor Que nosotros Representamos En la sociedad Somos Que La mujer Es más sensible Más Hemos 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 demostrado Que somos Más Sin desmérito De ustedes Hemos sido responsables En las posiciones Y honestas En las posiciones Que hemos Representado Nuestro presidente Cree En nosotras Como mujeres Porque El poder político Que es la representación De él En todas las provincias No las puso A nosotros Las mujeres Y el poder judicial Está representada Por una Salcedense Que es La doctora Miriam Germán Y es una mujer A carta cabal Entonces Nosotras Realmente Con nuestro presidente En este mes Que se celebra El 25 de noviembre El día internacional De la no violencia Nosotros Creemos Que el presidente En la historia De este país Valoró Y sigue Valorando A la mujer Dominicana Hay algo Que me llama La atención Desde el año 1930 Cuando Ocupa Después del ciclón San Senón El generalísimo Como lo decían Rafael León y Destrujillo Molina Hasta El año 2021 El 99% Punto 5 De los De lo que Representan El poder ejecutivo Eran todos Hombres ¿Cree usted Que el excelentísimo Señor presidente Le ha dado La importancia A la equidad De género Con Identificar En cada provincia De que sean mujeres Que representen El poder ejecutivo Pues claro Eso es una muestra De 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 él Valorarnos Como mujer El hecho de Como vuelvo y les repito De depositar El poder político En la provincia En manos de nosotras Las mujeres Y realmente En esta provincia Él dio Ejemplo El año pasado Que vino Y entregó El Decreto El S4 A una de las Hermanas Mirabal En un acto Preciosísimo Que se hizo Aquí En la provincia Es decir Que nuestro Presidente Es un hombre Que Inclusivo Esa es la palabra Porque en todas Las políticas Públicas Ha valorado El Al género A nosotras Las mujeres Mira Ahí En el En el En el plan Social Está La doctora Yadir Enríquez Que es una mujer Destacada Milagro en ética La doctora Milagros Ortiz Vos Un ejemplo De honestidad Y de lo que Significa La mujer Honesta Preparada Es decir Que Imagínese Si el Presidente Ha sido Un hombre Juicioso Y que Nos ha Valorado Vuelvo y les Repito El poder Político En manos De nosotras En las provincias El poder Judicial Un poder Judicial Un ministerio Público Independiente Representado Por la doctora Miriam Germán Y en la parte De la ética Una doctora Que ha dado Ejemplo En este país De honestidad De valentía Como es la doctora Milagros Ortiz Así o sea Que son todas Mujeres De temple Verdad Recordarle a los Amigos televidentes De Sabadón Que estamos Conversando En esta entrevista Especial En esta entrevista Con la gobernadora De Salcedo Lisset Micasio ¿Cuáles Logros Verdad Ha percibido Salcedo En la gestión De la gobernadora Lisset Micasio Bueno Realmente Aquí en la provincia Empezando por la gobernación Rescatamos La institucionalidad Eso fue Lo primero Que hicimos Hacer una gobernación Abierta Al pueblo Donde nosotros Recibimos Diariamente A todas las personas A oír Las juntas De vecinos Las comunidades Sus necesidades Y eso es lo que Hemos hecho En esta provincia Oír A nuestros Munícipes Y darles Respuesta Salcedo Respira Una Tranquilidad Hemos dado Paz Aquí Hay Seguridad Yo como gobernadora Me siento En el parque Con una tranquilidad Pasmosa Yo no ando con seguridad Yo vengo aquí Hablar con ustedes Con tranquilidad Nadie nos va a interrumpir Porque este es un pueblo Que respira Seguridad Y eso es muy importante ¿Qué me ha gustado A mí De las gobernadoras Del país De las gobernadoras Que ha tomado El presidente Luisa Binader Que son asequibles A la gente Que son humildes Que se codean Con todo el pueblo Eso me ha gustado Mucho a mí Me refiero también A la gobernadora De la vega Luisa Jiménez De la mota Que usted la conoce bien Su amiga personal Junio Algo Yo no sé Si nuestra Honorable gobernadora Se dio cuenta De algo Y Que escuchemos acá Yo me ericé Con algo Que usted dijo Cuando Luisa Binader Vino aquí A la provincia Hermana Mirabal Que le entregó Un homenaje Póstumo El secuáter A Minerva Mirabal Me parece Si bien es cierto Hay que recordar Que en las décadas De los 50 Rafael Leonidas Trujillo Le niega El secuáter Como abogada A Minerva Mirabal Eso me llamó Tanto la atención Mericé No lo voy a negar Porque es un evento Es un acto Increíble Óyeme Nunca en la historia De los Mentes anteriores Se había Hecho Se había Un presidente Hecho De 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 esa significación Porque Como La provincia Hermana Mirabal De tres heroínas Que Nuestro nombre Dignamente Representa La provincia Estas tres Heroínas Nuestro presidente Como un presidente Ejimitivo Un presidente Que nos valora Y con Este ha sido Nosotros Nosotras Como gobernadoras Que representamos Al presidente Luis Abinader Aquí en la provincia No tenemos Que hacer Lo mismo Que Nuestro presidente Ser humildes Oír a la gente Eso Eso siempre Nuestro presidente Nos lo ha Expresado Mis gobernadoras Ustedes Me representan Ustedes Ven que yo soy Un hombre Asequible A la gente Y humilde Y eso es Lo que Nosotras Hacemos Así ¿Qué le falta Por hacer Alicet Nicacio Para que siga El desarrollo De Salcedo Bueno El desarrollo De la provincia Está En manos De todos Los que Estamos Representando Aquí en la provincia No solo El gobierno Nuestro logro Principal Es que Desde Nuestra Gobernación Pudimos Hacer Que todas Las fuerzas Vivas De aquí La sociedad Civil A través Del consejo Provincial De desarrollo Pues Lo formáramos Para que Priorizáramos Las obras Que realmente Desde el territorio Sean Priorizadas En el presupuesto De la nación Y nosotros En nuestra Gestión Yo entiendo Que es Un logro Haber podido Concertar Con Todos los Alcaldes De aquí De la provincia Con la sociedad Civil Para juntos Hacer Un documento De El plan De trabajo De la provincia Para que Las obras Que nosotros Entendemos Que desarrollan La provincia Pues Sean Tomadas En cuenta En el presupuesto Y ya A través Del ministerio De economía Planificación Y desarrollo Juntos Como autoridades Senadores Diputados Alcaldes Entregamos Ese documento Al ministerio Al ministro Para que Ya en el presupuesto Pues sean Priorizadas Nuestras obras En el orden De la parte Turística En el orden De agricultura Tenemos una Tierra 1-1 En la provincia Y en cuanto Y en cuanto El desarrollo De los empleos También estamos Propiciando Por la apertura Que el presidente Anunció El año Pasado La apertura De la zona Franca Próximamente Será aperturada Con una Empresa Que elabora Unos cigarros Artesanales Y en ese orden Pues se dinamiza La economía Y que hace mucha falta Eso De la zona Franca En el país Así es Miren Bien Nosotros Consideramos Como un palo más De Sabadón Y nuestro señor Producto general Francisco de León Conversar con alguien Tan importante En una provincia Tan importante De historia Como es la provincia Hermana Mirabal Señora gobernadora Complacido de verdad Que nos se diera Esta entrevista Tan importante Nosotros estamos Complacidos Con una dama Que nos distingue Que nos representa En nuestro país Especialmente En la provincia Hermana Mirabal Así es Miguel Y nosotros queremos Ya para despedir Señora gobernadora Esta entrevista Especial Verdad Que usted Le dé un mensaje De navidad En estos días Feriado A todo el pueblo Dominicano Y al mundo A través de Sabadón Y Teleuniverso Canal 29 Gracias Para mí Ha sido Un placer Estar con ustedes En su programa Y Solamente Me resta Decirle A la provincia Al país Y al mundo Como usted dice Que este es un tiempo De navidad Que Lo que tenemos Es como familia Concentrarnos Y hacer Que nuestros hijos Fomentar En nuestros hijos Los valores Que tanta falta Nos hacen Tratar de seguir Cuidándonos Con Vacunándonos Y todos Los Familiares Que nos falten Por vacunar Hacerlo Incentivar A que nos Protejamos Porque Si Se nos van Nuestros seres Queridos Entonces Viene la tristeza Y lo que queremos Es que estemos En este tiempo Todos alegres Vamos a vacunarnos Vamos a protegernos Y Hacer Que esta navidad Sea una navidad Feliz Próspera Como quiere Nuestro presidente Llevar alegría A todos Los dominicanos Y en especial A nuestra provincia A los miravalenses Gracias Por estar Aquí en Salcedo Y hacer Que este Programa Que sabemos Que tiene repercusión A nivel internacional Llegue este mensaje De nosotros Aquí en la provincia Y en mi particular Que represento Al presidente Luis Abinader En ella Gracias Continuamos Señores Con su programa Sabadón Gracias A nuestra gobernadora Lizeth Nicacio Por estar con nosotros En esta entrevista Central Transmitiendo en vivo Directamente Desde la provincia De Manas de Miraval Salcedo Sabadón Gracias A Judy Pérez De Casa Pérez Y a nuestra Alcaldesa María Mercedes Ortiz Seguimos Nos vamos a los estudios Santiago Sabadón 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 Eso Y seguimos aquí Con todo nuestro contenido De Sabadón Y nuestro Don Pancho Desde allá Nuestro elenco completo Espérate Que después Se ponen celosos Fénix Desde Salcedo Yo estoy celosa Porque se me fue Junior Y se me fue Miguel Para allá Y se acordaron de mí Un saludito a las Fénix Una excelente entrevista Que acabamos de ver Desde Salcedo Desde Salcedo Pero aquí en el estudio Estamos preparados Ya para bailar Y disfrutar La música nuestra La autótono Los ibaeños Lo que nació De sangre caliente Puro Zibao Con pay La bachata Y el típico también Si No tienes que hacer La mención Que los Como es que se dice Saluditos Los saluditos Saluditos Se quedaron Tenemos unos saluditos Por ejemplo Aquí en Kenia Y aparte De quien Que representa Esta agrupación Que representa Esta agrupación Don Leonardo Herrera El típico allá Javi ya café De Callao abajo Siempre con nosotros Ahí tenemos El almuerzo de hoy Para nuestros Tramoña Y también para los Artistas que tenemos aquí Melvinson el Intetenible De la bachata Representándose hoy Aquí en Sabagón Si vamos a comenzar A bailar de una vez Con Melvinson El detenible De la bachata Dale pues ya Bachata de la buena Compay De mi saber Que mi amor Nunca fue Suficiente No sabía Que tu vida Y la mía Eran distinto Que feo se siente Qué tonto fui Al caer en todas Tus mentiras Pero todo era Una fantasía Mentiste y no diste La cara De mí te escondía Maldita traidor Ya no pienso esperarte Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Y hace piso tarde Tú vas a sufrir Soledad y dolor Rompiste en pedazo Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Traidora 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 Maldita traidor Maldita traidor Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Nuestra cama de amor Con mi típico Herrera Ya ves Que mi cuerpo No pudo olvidar Cada una de tus caricias También Algo te quiero explicar Yo no he podido Olvidarte Pero por tu cara De niña Mi corazón De ti se enamoró Pero fue pasando Los años Y con el tiempo Encontraste otro amor Pero por tu cara De niña Mi corazón De ti se enamoró Pero mira Como esta vida Te estás con él Yo sufriendo estoy Pero por tu cara De ti se enamoró Mi corazón De ti se enamoró Pero con el tiempo Y con el tiempo Un tras de otro amor Oye, cabilla café Este es tu indetenible De ti se enamoró De ti se enamoró Que todo fue un error, que yo era tu única ilusión Que me hablaba con locura y que por mí tú debas todo Pero fueron puras mentiras que te sabían de tu corazón Pero mira cómo es la vida, tú estás con él, yo sufriendo estoy Pero por tu cara de niña, mi corazón de ti se enamoró Pero fue el pasado dos años y con el tiempo encontraste otro amor Pero por tu cara de niña, mi corazón de ti se enamoró Pero mira cómo es la vida, tú estás con él, yo sufriendo estoy Pero por tu cara de niña, mi corazón de ti se enamoró Pero mira cómo es la vida, tú estás con él, yo sufriendo estoy Pero fue pasando los años y con el tiempo encontraste otro amor ¡Vamos! 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 Número 1 Número 1 Número 1 Número 1 El Sabado Con la Feli La Voz Sabado 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 Y después de bailar Excelente bachata Con esta agrupación Ahora Fénix Vamos a pasar de inmediato A Don Pancho Desde Salcedo Sí, después de esta Majestosa presentación Don Pancho ¿O qué? ¿Nos quedamos aquí? ¿O no voy a con Pancho? Recordándoles que estamos aquí hoy Con Melvinson El Intertenible de la bachata Dando a demostrarles Que hay mucha bachata Para mucho tiempo, señores Desde Sabatón El programa de cada sábado ¿Eh? ¿Nos vamos con Pancho entonces? Sí Vámonos con Don Pancho entonces ¿Qué? Vamos a ver que nos tiene por allá ¿Dónde está el cero? Don Pancho ¿Qué hay? Esté el bombe, Javier Bueno, ya estamos esperando En el nace de Don Pancho Mientras agradecemos A cada uno de ustedes De lo que están en sintonía A esta hora Canal 29 Teleuniverso En Sabatón Un programa que viene Santiago para quedarse Y recuerden seguirnos Llegó el invierno Y mira que en Santo Domingo No se siente ese frío Para nada Ah, no, ya Es un fuego eterno Eso es, ya tú sabes Candela por un tubo Así es Así es Sigue buena la mañana Aquí en Salcedo Acá en Salcedo No lo deje caer En Salcedo En Salcedo En Salcedo En Salcedo En Salcedo Tener obra de grandes De los grandes maestros del país Como el maestro Cándido Bidó Esa Núñez Amaya Salazar Charindo Chávez Tenemos la bandera De tener los grandes maestros En nuestra provincia Lo que motivó A los jóvenes salentes También A insertarse en el arte Y atraer a otros artistas De todo el país Y también artistas internacionales Ustedes trabajan en conjunto Porque me parece que ahí Tiene que ver turismo La alcaldía Hábleme de eso Algo de lo que lo identifica Nosotros como provincia Y de cual me siento muy orgullosa Es que aquí se trabaja en equipo Muy bien Aquí es una iniciativa De la sociedad civil De los artistas De los empresarios En apoyo Obvio que tiene que haber Un corazón Que dé el empuje Que traiga la iniciativa Como es el Consejo Provincial Por la Cultura Y las Bellas Artes Pero es un Un proyecto que surgió Y que fue abrazado Por toda la provincia Yo quiero aprovechar Y mandarles saludos A nuestra alcaldesa Mercedes María Mercedes Que está viendo el programa Y es una alcaldesa Que está trabajando Por esta Por este municipio De verdad que Salcedo Yo estuve Andando por sus calles Y está verdaderamente Limpio Porque como debe de ser Si las paredes están hermosas Pues la calle también Que bien de verdad Me siento Aquí en Salcedo Y usted Una alcaldesa Que es artista Y que por ahí Ya tiene una sensibilidad Y que ha continuado Apoyando la ruta De los murales Así como lo demás En este momento Tengo en el aire Si me permite Me puede Para que ella Lo vaya viendo A través del monitor En el aire Están saliendo Háblame de esas imágenes Que usted está viendo En este momento Bueno aquí Yo te envío Algunas imágenes Está la calle De la mujer Aquí todo tiene Murales Todas las instituciones En el interior Como una forma De identificarse Con nuestro pueblo Pero también está La calle de la mujer Está Dentro de las que te mandé Se vuelve Y se fueron Está el El mural De Joseph Jiménez Que está detrás De nosotros Está también Algunas obras Que tenemos En Puerto Tenares Sí Que todas tienen Que ver Con un tema Todas tienen que ver Con un tema Muy arraigado De nuestra provincia Algo que nos identifica Es que todo lo que hacemos Tiene que ver Con nuestra historia Con nuestra cultura Con nuestras costumbres Con lo que somos ¿Por qué? Porque es una forma De que nuestra comunidad Nuestro pueblo Abracen lo que hacemos Y se identifique con ello Haciendo nosotros Que también el visitante Se enamore Como ustedes En nuestro pueblo Pero a través De una forma educativa A través del color A través del arte Y respeten Lo que somos Como pueblo Usted trajo a un pintor Que anda por aquí Que lo veo Que anda Dando brochas Pinceles Venga por aquí Que querido colega Maravilloso Muy bien Pero yo sabía Que se pintaba Que los pintores de aquí Usted me ha hecho Los pintores dominicanos Pero hay internacionales Claro Claro ¿El colega de dónde Es francés? No, no No, no ¿No anda con usted? ¿No anda con usted? ¿Cómo usted anda aquí Pintando? ¿En Sarseno? ¿Cómo usted llegó aquí? Bueno, llegué Es un carro público No, pero quiero dar dicho Que le ha dado permiso Para usted Invitado Invitado Por la Junta de los Prados Ah, ok ¿Alguien le dieron ellos el permiso Para que usted Ande en qué tiempo Que no esté pintando? Para que ande Usted anda dando restos Pero no tengo ningún tiempo Máximo 15 o 20 minutos ¿De dónde es su acero? ¿De dónde es su acero? No, no Yo soy dominicano Lo que pasa Es que los pintores Queremos Porque ahí van En francés Porque si tú eres pintor Tienes que darte un Ya ¿Qué opinas de esta De esta pintura tan maravillosa Con el folclore dominicano El acordeón La tambora La guira Veo hasta bien un violín Hay un conjunto de músicos Sí, pero es increíble Ni yo mismo hubiese podido pintarlo así Ah, ¿de verdad? Sí, porque es que no está Yo pintor también Yo estoy buscando algo Para que me den algo Vista Increíble De verdad que sí Esta es una obra Del maestro Yossi Jiménez Sí Y como hacías mención Tenemos artistas internacionales Entre ellos Obras del maestro De la llamada De Lison Que es un artista De descendencia haitiana Algunos artistas Del movimiento Moralístico mexicano Que vinieron aquí Hace un tiempo Sí Aquí hay una Una gran lista De artistas De todo el país Y algunos internacionales Que tienen plasmadas Sus obras En la provincia Hermanas Mirabal Y que nos identifica a nosotros Como una verdadera galería de arte Para nuestro país Diledia quiere enviar Por aquí un saludo Y también hablar De nuestros patrocinadores En esta actividad En este gran día Un saludo muy especial Para mi hijo Josué Que nos está mirando Desde la ciudad de la ciudad de la vega Desde la ciudad de la vega Muy bien La budget A esta actividad de laidad de la ciudad 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 Señores, yo quiero que Miguel y Junior se acerquen para acá. Un aplauso, por favor, para estas dignas representantes de acá, de la provincia. Hermanos Mirabal, de Salcedo. Aquí estamos. Llegamos a la parte final desde acá, desde Salcedo. Ponme música de fondo. Aquí está Albert Musi. El boss en off, Luis Vidal. Estado de la producción, en la dirección, Daniel Jiménez. También con nosotros. Un stand, Anivita, Los Camarones, con Jonas también. Ramón en el humor. Tania en la asesoría. El señor, por allá, el hijo de Henry. Jerry también. Albert Musi pasa al estudio. Seguimos en el estudio. Kenia, muchas gracias. También a la Feni, a Gabi, a todo el personal por allá. Nuestro querido amigo, a todos. Control Master, a los Zodidistas, a Kermit, a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Invite, por favor, a través de noche. Y seguimos aquí en nuestros estudios de Sabadón de Teleuniverso, Canal 29. Y seguimos con la buena música. Fénix, ven por aquí para que le hagamos una entrevista a nuestro artista invitado. Yo voy a pasar por aquí. Ay, Dios mío. Porque esto, mi amor, es de todo aquí. Esto es etiqueta y protocolo. Esto no es lo loco. Ven para acá, Fénix. Ven para acá. Pero yo quería decir, enseñarles el almuerzo por aquí que tenemos para, verdad, para más adelante. Mírenlo ahí. A nombre del típico Herrera, Don Leonardo. El hombre fuerte de Javilla Café allá en Dicayagua abajo. Cada sábado, señores, raro, el día que Don Leonardo no nos envía un almuerzo para el equipo de trabajo. Eso hay que agradecerlos, señores. Ahí sí. Vamos a pasar por aquí. Oye, los chicos van a comer bueno. Y aquí tengo a nuestro artista invitado. Sí. Poneme de aquel lado para no me enteras, Melvison. Vaya, vaya para allá. Exacto. Ahí es. En el medio. Bienvenido, corazón. Metimos a Melvison en el medio. Mira, yo quiero decirte que tú cantas muy lindo. Gracias, gracias. Sí, la verdad que sí. Cuéntame de tu trabajo, qué es lo que haces, dónde podemos encontrarte. Bueno, mayormente me encuentro en las redes sociales con Melvison en el nivel de la bachata. Sí. Y también con ese gran empresario de Leonardo Típico Herrera. Y también Jeffrey Lanzfranco que siempre están directamente patrocinando. También las penis de la radio. Y ahí esa gente linda, Yanil y todo lo que están directamente compartiendo en nuestras transmisiones en vivo. En Facebook Live. Ven acá, hay ese flow. Dime un poco de eso. Bueno, ese flow se lo agradecemos. Sí. Así que ya lo saben, señores. Yo quiero darle un saludito por aquí de Típico Herrera, don Leonardo Herrera. A Jeffrey Lanzfranco y a Henry Lanzfranco también. De parte de este gran equipo Melvison en el Intertebidio que sigue arrasándose. Bye. Bye. Bye, mi gente bella. Los fuimos. Un saludo muy especial para toda esa gente de Cabilla Café. Oye Henry Lanzfranco. Oye Yanil. Dime un saludo especial. A Cecilia Herrera. Pero que es su hijo. El Melvison. Navidad, Navidad. Ya se está llegando. Navidad, Navidad. Ya se está llegando. Nosotros los hombres estamos disfrutando. Nosotros los hombres estamos disfrutando. Que no esté tan buena la que va a llegar. Que no esté tan buena la que va a llegar. Todas las bocachas van a disfrutar. Todas las bocachas van a disfrutar. Oye TV Guerrera. Oye, si compadre. No se pongan locos. Oye, si compadre. No se pongan locos. Que con poca cosa. Comemos nosotros. Que con poca cosa. Comemos nosotros. Nos vamos a comer un pavo. En casa de mi compadre. Nos vamos a comer un lechón. En casa de mi compadre. Nos vamos a comer un sarcoño. En casa de mi compadre. Allá con el típico Herrera. En casa de mi compadre. También en Gabilla Café. En casa de mi compadre. Con Jelfry y la franca. En casa de mi compadre. También con Gary y la franca. En casa de mi compadre. Aquí el sábado. En casa de mi compadre. Disfrutando con la fena. En casa de mi compadre. En esta transmisión En casa de mi compañero Vámonos sobre esta Navidad En casa de mi compañero Que yo da pa' todos En casa de mi compañero En casa de mi compañero En casa de mi compañero También gata con gobardas En casa de mi compañero También con María Lanfranco En casa de mi compañero Vamos todos a disfrutar En casa de mi compañero A comer ese lechón En casa de mi compañero ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos!